Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal Como ya habéis visto por el título, os traigo un vídeo de productos acabados Vais a escuchar un poquito de ruido porque ya aquí hace muchísima calor en esta habitación Tengo la ventana abierta, tengo aquí abajo puesto un ventilador Porque si no, es que no puedo grabar Así que nada, si os interesa saber qué productos he terminado Que he terminado cositas de maquillaje, de cuidado personal, productos de limpieza Si os interesa saber qué productos son y qué pienso sobre ellos Quedaros que comenzamos Bueno, los tengo aquí metidos en esta canasta Yo los voy enseñando uno a uno Bueno, como ya sabéis, es época de comprarse cremas protectores solares Para protegerlos del sol Yo normalmente suelo guardar los restitos que quedan del verano anterior Del verano anterior me sobraron estos, quedan muy muy poquitos Así que ya los voy a descartar Bueno, a este realmente le queda muy poquito, le queda una cosita así Y ya me da un poquito de miedo utilizarlo para las primeras exposiciones solares Realmente pone que dura 12 meses, o sea que realmente todavía podría usarlo Pero no me da a mí ya confianza Yo los suelo guardar por si a lo largo del año, pues yo que sé, vamos al campo Ya es un día de bastante calorcito en invierno Pues me gusta llevarme un protector solar Pero ya que ha pasado un año, porque realmente ha pasado un año Yo también lo compraría sobre esta fecha, sobre junio o así Ya no me fío de que tenga su... de que haga bien su función Así que lo descarto, este es de Mercadona 50 plus y la verdad que yo muy bien Yo lo suelo comprar en verano Y nos protege bien la piel Y nos gustan, nos gustan estos protectores solares A pesar de que no son de farmacia ni de nada Y también el precio está bastante económico Así que es un producto que cuando compre nuevos protectores solares Y lo veo allí en Mercadona, pues sí, sí lo volveré a comprar Otro protector solar que también le queda muy poquito Es este lago solar con protección 30 Es realmente una leche solar Y el olorcito era muy agradable, me acuerdo Que era muy agradable, pero como almendra Y lo compré en las perfumerías de Primor Y la verdad que también muy bien Ya lo utilizaba como tiene menos factor Lo utilizaba ya en agosto o así Cuando ya tenía la piel más bronceada Y sí, sí es una marca que yo no la conocía Que lo compré porque era económica Y en ese momento me hacía falta un protector solar Y sí, sí está muy bien Y me gusta Y si lo vuelvo a ver, pues no me importaría comprarlo Y también tiene una fecha de duración 12 meses Así que como ha pasado ya los 12 meses Porque esto lo compraría yo en junio o en julio aproximadamente Ya no me fío de que las propiedades Como he comentado antes Y que hagan bien su función Así que lo descarto Pero sí es una buena leche solar Y sí, sí me gusta Otra cosita que he terminado Así trae este jabón íntimo De la marca Bavaria Y es el que tiene una acción hidratante Tiene rosas mosquetas Trae 300 mililitros Y dice para un cuidado delicado La verdad que me ha gustado mucho este jabón íntimo Tiene un olorcito muy agradable Tampoco muy pesado Y no escuece Y bien Perfecto Así que sí, sí es un producto Que volveré a repetir con él Y os lo recomiendo Más cositas Este es shampoo Dermon De la marca Deli Plus Este trae 400 mililitros Y este ya lo he enseñado yo en otras ocasiones Que se lo compro a mi niño Que tiene el cuero cabelludo muy delicado Tuvo un otro temporada Ya que tenía así como el casco levantado con mi titilla Así que le compré este Y también luego le he comprado otro de H&S Que también le ha ido muy bien Y sí, sí es un shampoo Que ha hecho su función Y poco a poco le ha ido desapareciendo Pues las camillas que tenía Dice que ahí tiene una limpieza delicada Para el cuero cabelludo sensible Tiene extracto de almendra dulce Más aceite de argán Así que también os lo recomiendo Si tenéis el cuero cabelludo así delicado Si tenéis un poquito de escama La verdad que te calma un poquito ese picor Y poco a poco va desapareciendo Más cositas He terminado este agua de colonia O este perfume Lo compré en Zara Es el Red Zara Temptation Es un agua de perfume Trae 30 mililitros Y este es su formato La verdad que es cómodo para llevarla en el bolso Huele muy bien Ya no queda nada Ya no queda nada Pero huele muy bien Vamos a ver Vale 9,95 Creo que costaba No, 9,95 Está muy bien Sobre todo ahora que queremos Aromas más fresquitos No tienen mucha duración Pero bueno Muchas veces yo lo he utilizado Sobre todo cuando me duchaba Pues me echaba un poquito de este Agua de perfume Y la verdad que te dejaba Una sensación muy agradable Y lo está mal por 10 euros Pero creo que no voy a repetir con él Porque me parece que es bastante caro 10 euros por 30 mililitros Así que No creo que vuelva a repetir con él De hecho yo lo compré Porque hice un pedido online De no sé lo que me compré en Zara Y me hacía falta Que la cesta estuviese Llegase a no sé qué cantidad de dinero Para ahorrarme los gastos de envío Y lo eché Y la verdad que está bien Pero yo creo que por 10 euros Encontramos otro Otro agua de perfume Más económica Y que también huele muy bien Así que Yo no voy a repetir con él No porque sea mal producto Sino porque Me parece caro Para lo que es Otra cosita Que también he terminado Ha sido este serum De la marca Olay Ya está totalmente terminado Totalmente terminado Me ha gustado muchísimo Este no lo compré yo Este me lo mandó la marca Es un serum Con 5 en 1 La verdad que me gustó muchísimo La verdad que Me ha dejado la piel Súper hidratada Súper preparada Muy accesos Muy confortable Y sí que tiene 5 poderes 5 beneficios en uno Que mejora la textura de la piel Tono visiblemente más uniforme Piel más firme Línea visiblemente más suave Hidratación duradera A mí me ha gustado Como he comentado antes Me ha dejado la piel Muy hidratada Las líneas un poquito más Suavizadas Bueno Eso no Pero bueno Ya sabéis Este tipo de cosas No le podemos pedir milagros Con que te deje la carita hidratada Que luego no te apliques Tu otro producto Tu nota de la piel confortable Que luego te apliques Tu base de maquillaje Que quede la piel bonita Yo creo que ya Está cumplida su función Así que sí Es un producto Que os recomiendo Y no descarto Volver a adquirirlo Bueno Otra cosita Que también he terminado Ha sido este serum De la marca El Vive L'Oreal 2% Este Sabéis que a mí De la marca L'Oreal El Vive Y sobre todo Destaca más así En moradito Me encanta el shampoo Me encanta la crema Me encanta El acondicionador Me encanta todo Así que compré esto Digo bueno Pues mira Para echármelo ya Una vez con el pelo limpio Echármelo Que me desenrede bien Y que me dejé aquí Como un poquito de ácido Yadurónico Y demás Pues me lo compré Por eso Y la verdad Sinceramente No es mal producto Pero yo no noto Gran cosa en mi cabello ¿Vale? No es como Los otros productos De la misma gama Que sí noto Esos resultados Este sí que es un serum Un rellenador Un rellenador Que rellena y da cuerpo Por bien Más hidratación No acartona Para pelo sin vida Deshidratado Es verdad Que no te aporta Grasa Ni té Pero vamos Que tampoco Me aporta mucho más Así que no No es un producto Que vuelvo a repetir Con él Trae 150ml Y el precio No sé si era Está en torno De entre 5 y 7 euros Aproximadamente Ya sabéis que depende De donde lo compréis No, no voy a repetir Con él De hecho el bote Me lo voy a guardar Para metérmelo Como chiquitito En el bolso De la playa Para ponerle Un poquito de agua Con otro producto Para cuando estoy En la playa Y a lo mejor Tengo el pelo Así muy enredado Pues le echo Un poquito de crema Hidratante Y un poquito De agua Y me desenreda Bien el pelo Allí en la playita O en la piscina Así que No me ha perjudicado El cabello Pero tampoco he notado Muchos beneficios Así que no No voy a volver A repetir con él Chicas Bueno Tengo este corrector Que no lo he terminado Pero esto es un masacote Este es de la marca Deli Plus Tiene ya bastante tiempo Este dice que es El Perfección Camouflage Algo si pone A ver Que pone Que no veo si es la gafa Si hago si pone Este es un corrector Perfection De The Meri Plus Pero esto es una mas Mira Mirad Estoy empujando Y no sale Es super espeso ¿Veis? No se si lo estáis viendo Y a mi esto Me acartonaba mucho Para mi tipo de piel No es Porque Es demasiado denso Muy muy denso Y Y me marcaba Malas arruguitas No Lo he tenido aquí Porque ahí tiene bastante tiempo Lo he tenido guardado Digo bueno Por si alguna vez Hago algún tipo de caracterización Algún tipo de maquillaje así De carnavales O algo Pero ya ha pasado el tiempo Los 12 meses Reglamentarios Ya tiene más de 12 meses Y digo mira Para que quiera un producto Que está aquí dando vueltas Por el cajón Y no lo estoy utilizando Así que No lo puedo ni recomendar Ni no recomendar Ay los coches Porque ya no está En la gama En el lineal De Mercadona Deli Plus Pero no No me ha gustado Este tipo de corrector No se si lo tendréis vosotras Pero a mi Tanto masacote Para mi piel Que es así seca No me va nada bien Así que no Si lo hubiese ahora mismo En Mercadona En su perfumería No lo compraría Voy a repetir sin duda Es este de Too Faced Que me encanta Este también es un poquito densito Pero Este es su aplicador Pero se extiende muy bien Te deja De hecho no tengo ahora aplicado Porque quedaba Quedaba ya Estoy ya rebañando Te se difumina muy bien No te marca la línea de expresión Es verdad que tampoco Te puedes echar Como esos vídeos Que yo veo Que se ponen pegotes De corrector Un puntito aquí Un poquito aquí Y lo difumina bien Y un poquito En el párpado Este me gusta muchísimo De la marca Too Faced El precio Creo que rondará Entre los 25 Y los 30 euros Aproximadamente Porque esto ya lo compré Hace ya un año y pico Ya no le queda nada Por eso lo enseño Por aquí Y nada Si queréis un corrector Que tenéis la piel seca Madura como yo Este es un buen corrector Eso sí Aplicando una pequeña cantidad Teniendo vuestra ojera Bien hidratada Ya sabéis Las cositas Que hay que hacer previamente Antes de aplicarnos Un corrector U otro producto En nuestra piel Así que sí Es un favoritísimo Os lo recomiendo Y volver a repetir con él Otra cosita Que es mi favorita Que ya no me queda Nada 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 Me he maquillado también Con él ya Porque ya está en la última Y por eso lo enseño Por aquí Es esta CC Cream Es esta CC Cream De ETH Cosmetics Me encanta Creo que la he enseñado También en otros productos Acabados Porque Se me termina Y la vuelvo a repetir La vuelvo a reponer Ya creo que ya De base de maquillaje Me queda muy poquita aquí Ya me he pasado A la CC Cream Y me gusta muchísimo El precio también Ronda entre 25 euros Aproximadamente Depende de donde lo compréis Tiene factor de protección 50 Lo que no Lo que no indica Que no nos pongamos El protector solar Hay que ponerse protector solar Aunque este tenga 50 Porque No es lo mismo Como tú te aplicas El protector solar Que coges una cantidad generosa Y te lo extiendes A una CC Cream Que te pones menos cantidad ¿Vale? Así que siempre Hay que ponerse protector solar Aunque aquí ponga Que tiene 50 Tú te echas tu protector solar Y te echas en abundancia Y luego te pones un poquito De este producto Y te lo distribuyes Me gusta muchísimo Además también tiene beneficios Para la piel Es casi Y así Cris Me encanta De X-Cosmeti Quiero probar más cositas Más productos de esta marca Porque solamente he probado este Y me fascina Así que quiero también Probar el corrector A ver qué tal va Y nada Es un producto Es un producto que siempre repito con él Y os lo recomiendo Otra cosita que también es favoritísima mía En lugar de un vídeo de producto acabado Parece un vídeo de favorito Es este reparador para el cabello Este serum reparador De la marca S-Vascov La de Bonacure Me encanta Llevo años y años Ya han salido un montón de vídeos míos De productos acabados Este serum para las puntas abiertas Me encanta Tiene un olor riquísimo Te deja el pelo súper bien selladito Súper te desenreda muy bien Te facilita el peinado No sé cuánto cuesta Alrededor de 14 euros o así Trae cuánto Trae 100 mililitros Creo que también lo hay un poquito más grande Me encanta Es mi serum para las puntas de cabecera El que siempre utilizo Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Os lo recomiendo si no lo habéis probado También lo mismo Una pequeñita cantidad Como una avellanita Lo distribuís por las manos Y de medios a puntas Lo vais extendiendo Y luego peináis Y luego ya os secáis el pelo Y os deja un olorcito súper rico en el cabello Una sensación de pelo suave Hidratado Fantástico Lo recomiendo Y luego también lo enseño mucho por aquí Aquí tengo otro Es que me encanta Es este perfilador de ceja De la marca Better Sé que lo he sacado muchas veces por aquí Soy muy pesada Pero son los productos que yo termino Y son los productos que yo compro Por ejemplo Tengo otros lápices de ceja Que también os lo he enseñado Y los tengo aquí muertos de la risa Porque no me gustan Entonces al final Pues no me gusta arriesgar En estos tipos de productos Porque Me gusta este Es verdad que a lo mejor De otras marcas más caras Sí me gustan otros productos Los tengo localizados Me gustan Pero son más caros Te cuesta un lápiz 25 euros Y este por 5 euros y pico Pues mira, te hace la misma función Así que este de Better El Medium Me encanta Me cuesta mucho trabajo También lo he dicho otras veces Encontrarlo en la perfumería Esprimor Porque se ve que Que a la gente también le gusta Y cuanto más lo enseño por aquí Más se vende Así que es un producto Que me gusta muchísimo Me deja unas cejitas muy bonitas Muy naturales A mí no me gustan Las cejas muy marcadas Muy Me gustan naturales Me pongo un poquito Las calvitas que tengo Los huequecitos Y se queda una ceja Muy bonita Así que sí También es un producto Que es favoritísimo mío Que lo recomiendo Y que seguiré comprándolo Otra cremita Que he terminado Una cremita de hidratación Es esta de Aloe Vera De IDC Institute Me gusta muchísimo Aquí está Terminada El olorcito Es súper agradable Me gusta mucho Como se aplicaba en el rostro Como me dejaba Como una película así Hidratada Una sensación muy agradable Se absorbe rápidamente Se absorbe rápidamente Es este de Aloe Vera Este dice que hidrate Y nutre la piel Es una crema facial Fórmula vegana Y de IDC Institute Beauty Skincare Lo compré Porque A mí todo lo que En tema de Aloe Vera Me gusta mucho Para el cuidado De la piel No me suelo poner Como sé que hace mucha gente Por coger un poquito De una hoja de Aloe Vera Y ponérsela en el rostro Eso me da un poquito de miedo Pero bueno Cuando ya está el producto Ya pues Ya lo han Formulado Ya lo han No así es natural Sino así ya Me gusta Me da más confianza Más tranquilidad Y la verdad Que esta crema Es súper 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 gustosita Aplicártela No te deja una hidratación Exagerada Pero sí te deja una sensación Muy agradable La piel como muy preparada Para el maquillaje Me gusta mucho No sé si lo compré En perfumería Primor O lo compré En la perfumería De Carrefour No lo sé Pero a mí me ha gustado Me ha gustado bastante No descarto volver a A comprar esta cremita Porque es muy agradable Es rápida Que se absorbe rápidamente En fin Lo que he comentado antes Así que sí Si es un producto Que os recomiendo Y volveré a repetir con él Bueno Eso en cuanto Cositas para cuidado facial Maquillaje Cuidado corporal Y demás Ahora voy a enseñaros Cuantas de cositas Que he acabado de limpieza No sé si os gusta esta parte O no Esta sección De este tipo de productos Dejádmelo en comentarios Si queréis que siga enseñando Productos de limpieza Que yo termino O directamente Carmen Los productos de limpieza Te los puedes ahorrar Los puedes tirar directamente A la papelera Que no nos interesa Así que yo ya Tomaré nota Así que si os gusta Que os enseñe también Productos que termino De limpieza Me lo decís O si no También me lo decís Con respecto de educación Mira Carmen Tíralo directamente Que no nos interesa nada Bueno He terminado Esta bolsita Este polvo Activador Para el baño Los compro como churro Trae Un 4 Un 4 bolsitas Y esto sencillamente Es Una Como más potencia Para Para limpieza Del bate Es de la marca Bosque Verde Yo lo compro La parte de la droguería De Mercadora Daily Plus Perfuma Antical Anticalcario Polvo Activador En fin Esto lo echa En el bate Hace como Muchas espumitas Luego cuando ya Llega la espumita Deja ya de crecer Pues con la escobilla Va a ir limpiando Bien por todo Lo que es la zona Del bate Interiormente Y esto te deja El bate Súper higienizado Súper limpito Con un agradable Aroma Me gusta muchísimo Incluso a lo mejor Cuando voy a algún sitio O a algún hotel O a algún sitio Que no me gusta Como está Del limpio Las cosas Pues yo me llevo Mi bolsita Y lo echo En el bolso Con la maleta Y se lo echo Al bate Y yo me quedo Más tranquila Y más Y más segura De todo Así que si Es un producto Que me gusta muchísimo Ya ves que Lo compro Y lo compro Y lo compro El precio Creo que son Un euro y pico No llega a dos euros Tres, cuatro bolsitas Y me gusta mucho Para echárselo Los váteres Y que estén Súper higienizados Sin bacterias Sin guarrería En fin Que me gusta Yo lo recomiendo Otra cosita También que he terminado De la marca Bosque Verde Es esta agua Para planchado Que dice que Perfuma Y ropa limpia Previene la cal En la plancha Trae un litro Y huele esto Estupendamente Huele muy bien Muy bien Muy bien Cuando estás planchando Esto se lo echo yo En el depósito De la plancha O Te lo puedes también Echar en un spray Esto huele Tú vas planchando Se lo vas echando Vas notando Como te facilita Lo que es el planchado Y huele Las prendas Huele estupendamente Me gusta muchísimo Es un imprescindible En casa A la hora del planchado También sé que te previene La cal En la planchita También para cuidarla Y que no dure más tiempo Así que sí Es un producto Que me gusta muchísimo Que lo utilizamos en casa Y que os lo recomiendo Otra cosita Que también te he eliminado En casa Ha sido Este friegasuelo De flor de cerezo Este es de la marca Esencia Este de Carrefour Me gusta tanto Este de Carrefour Como el de Mercadona A pesar que este Me parece a mí Que es más económico Porque trae Un litro y medio Y bueno Te deja un olorcito Muy agradable En el suelo Te limpia bastante bien Yo mi suelo También que es así De parque Pues también Se lo echo Sin problema Antes le echaba Ay para la madera Pero mira Ya le he hecho Cualquier cosa Siempre que no sea Una cosa corrosiva Y este te promete Que limpia Perfuma ya brillanta Así que es muy bien Perfuma de larga duración Como pone aquí Es económico Y nada Me gusta mucho Tanto este Como el de Mercadona Pero este es más económico Porque trae Un litro y medio Y en fin Como hago la compra En Carrefour Pues me viene Me viene más a la mano Así que es un producto Si no lo conocéis Que merece la pena Y ya por último Otro producto Que he terminado Ha sido este ambientador En spray Que tiene olorcito A vainilla Dice que son Dos horas de perfume Algo le queda Huele muy bien A vainilla Aunque le queda mucho Me gustan mucho Estas cositas Muchas veces Para darle un toque final Cuando recoges La habitación Cuando aparte Ya haces la cama Ventilado Y demás Y limpias un poquito Le echas un poquito De spray Al aire Y te deja Un olorcito muy rico Ya no queda nada Y nada Bastante económico Creo que sale Un euro y algo Trae 300 mililitros Lo hay de mucho olorcito Este es de vainilla Y huele muy bien Dice que neutraliza Los olores Acción inmediata Pues si es Buen neutralizador De olores Así que es otro producto Que también os invito Que lo probéis Y que merece la pena Y nada más Chicas y chicos Hasta aquí mi vídeo De productos acabados Espero que haya gustado Que haya entretenido Que haya servido de ayuda Si es así ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba Si seguiré haciendo Este tipo de vídeos Compartir el vídeo Por las redes sociales Seguirme por las redes sociales Suscribirse Muy importante Para formar parte De esta bonita familia Que estamos formando Entre todos Ven Ven Y que no se te olvide Y que no se te olvide Ser felices Un besito enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao